Hola mis amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. En esta ocasión, les contaré un poquito de la ciudad en donde vivo, Niceville. Espero les guste. ¡Comenzamos! Amigos, no olviden bajar la aplicación de OneNessie Radio. Ahí me pueden escuchar todos los domingos a la una, y aparte pueden escuchar una gran variedad de música. Niceville es una ciudad ubicada en el condado de Ocalusa, en el estado de Florida, Estados Unidos. Se encuentra ubicada en lo que se conoce como Mango de Florida. Se le designa así a la parte más noroccidental del estado de Florida, y se le dice así porque parece el mango de un sartén. En el 2010, el 4.71% de la población eran hispanos o latinos de cualquier raza. El 87.25% de blancos, 4.17 afroamericanos, 0.6% amerindios, 3.18% asiáticos, 0.09% isleños del pacífico, el 0.775% otras razas, y el 3.94% pertenecía a dos o más razas. Prácticamente, Niceville es una ciudad de descanso para muchos estadounidenses. Aquí se encuentran muchos adultos mayores y retenados de la milicia. La ciudad tiene varios centros comerciales en los que uno puede surtirse de víveres, y los fines de semana uno puede encontrar varios comerciantes locales ofreciendo sus frutas, verduras y otros productos. Las escuelas son consideradas de muy buen nivel. Conozco al menos tres parques y existen muchos lugares maravillosos cercanos o pertenecientes a esta ciudad. Turkey Creek Natural Trail. Tiene áreas para nadar, para llevar a la familia, y lugares tranquilos para disfrutar de la belleza que lo rodea. Se practica piragüismo, kayak para todas las edades. Los marcadores de senderos describen la vegetación a lo largo del paseo marítimo. El malecón tiene muchos lugares para detenerse en el camino y disfrutar de la vida silvestre. Ahí podemos ver tortugas, patos, muchas aves y muchos animalitos más. Hay pozos para nadar y áreas de descanso con bancos. El malecón es de una milla de ida, con marcadores en los puntos de un cuarto de milla. La entrada del extremo norte del malecón, que incluye una rampa de lanzamiento de kayak y okanoa, se encuentra en West College Boulevard, junto a la subdivisión Hawks Landing. Esta área del parque también cuenta con tres pabellones de picnic y baños. Lions Park Este es un pequeño parque que cuenta con una rampa para botes, áreas, refugios y meses de picnic. Como les digo, es pequeño, pero tiene los atardeceres más hermosos que he visto en toda mi vida. Dog Park Los perritos también tienen su propio parque para que puedan correr, pelear, coquetear y conocer amiguitos. Es un parque en donde encuentran un área enorme en donde ellos puedan correr y cuenta con dos estaciones de agua para hidratarlos. Hay quienes donan juguetes y lo necesario para recoger sus heces. Existe otra área adjunta para los perros pequeñitos o cachorros. Es un lugar muy bonito, con muchas tradiciones, pero principalmente con mucha vegetación y mucha fauna. Las tortugas nos visitan constantemente. Cuando hay humedad, salen de sus escondites y nos visitan muchísimo. Aquí en donde vivo me llegan muchas tortuguitas, sea que se coman mi jardín, o sea que anden buscando comida. Y es cuando aprovechamos para darles verduras o pan. También podemos encontrar muchas ardillas, muchas aves. Aves como pájaros carpinteros, cardenales, blue jays y otro tipo de pájaros que son tan hermosos y cantan tan lindo. Que te enamoras, te enamoras el vivir aquí. Inclusive cuando alimentábamos a los pájaros, y digo alimentábamos porque ya no, llegaban infinidad de pajaritos. Y pues las ardillas se aprovechaban de su comida también. Pero es hermoso. En las noches es muy común que luego lleguen ranitas o sapos. También nos visitan zarigüeyas y mapaches. Así que hay que tener cuidado si dejamos comida o cualquier cosa afuera. Porque ellos se lo comen o andan ahí hurgando. Pero son bonitos, las zarigüeyas son hermosas. Eso sí, son de cuidado. Y a continuación les voy a dejar el sonido de una noche en Niceville. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!